de vez en cuando andamos con cositas que pertenecen al mundo y después habla Pablo ya del hombre espiritual el que es nacido del espíritu en primera de corintios 2 15 al 16 es el que ya nació del espíritu que se deja guiar por el espíritu que ha recibido el espíritu de Dios y anda en él y tiene la mente de Cristo en cambio dice Pablo el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie porque quien conoció la mente del Señor quien le instruirá más nosotros tenemos dice la mente de Cristo este es el hombre espiritual esa es la meta a la que todos tenemos que llegar esa es la meta a la que todos debemos aspirar convertirnos en hombre espiritual envolvernos en el hombre espiritual que Dios quiere y dice y al hombre espiritual quien le juzga nadie porque actúa de acuerdo como actúa Cristo dice y si tú tienes la mente de Cristo nadie te puede juzgar entonces dice ese es el hombre espiritual al que debemos todos de llegar a ser entonces ubícate en este momento hay tres categorías todos A B y C natural carnal y espiritual no me digas nomás piensa dónde te pones dónde te pones A B o C todos A C soy bien espiritual acá la verdad es que la mayoría andamos entre la B y la C verdad somos espirituales pero de vez en cuando nos damos nuestros resbalones y nos levantamos ya estamos otra vez y de vez en cuando ay cuando nos damos cuenta ya se nos fue por ahí otra cosita y nos levantamos y ahí andamos cuando venga Cristo cuando estemos con el Señor vamos a ser todos llenos dice y vamos a estar a la altura de la plenitud de Cristo a la estatura del varón perfecto eso va a ser una chulada no cuando ya estemos a ese nivel este exactamente el nivel de Cristo entonces vamos a ver estas estos diez mandamientos rapidito vamos a ver estos diez mandamientos amárrense de la silla hermanos por favor porque esto va a parecer montaña rusa no se me marean no le tienen miedo a la montaña rusa ok amárrense amárrense porque esto se va a poner bueno vamos a ver cinco cinco mandamientos sacados de la doctrina de las cartas de Pablo a esto se le llama doctrina paulina porque viene del apóstol Pablo entonces vamos a sacar cinco Pablo dio no sé por lo menos 300 mandamientos pero hemos seleccionado cinco que son los más representativos de todo eso Pablo el primer mandamiento de los apóstoles dentro de nuestra ética cristiana en las enseñanzas de los apóstoles número uno aléjate de los pecados de índole sexual aléjate de los pecados de índole sexual fornicación adulterio sodomía es decir homosexualismo corrupción inmoral lascivia Dios estableció las relaciones sexuales para que el hombre y la mujer los disfrutaran dentro del santo estado del matrimonio Dios no nos dio el sexo para andar de aquí para allá y haciendo desmán y medio por todos lados y aventando por un lado y por otro Dios nos dio el sexo como una bendición como un privilegio como un complemento para la vida matrimonial y con el fin desde luego de reproducirnos y de seguir este poblando la tierra y de seguir este que las generaciones sigan creciendo pero Pablo tiene que advertirle a la iglesia de Corintio y a todas las iglesias y a nosotros también que tengamos mucho cuidado con todo lo que son las desviaciones de tipo sexual Efesios 5 3 Efesios 5 3 dice pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos fornicación y toda inmundicia dice no se nombre ni siquiera entre vosotros como corresponde a santos y cuando dice que no se nombre no quiere decir que lo hagas pero que no lo digas entre nosotros quiere decir que no lo hagamos que nos alejemos de todo ese tipo de pecados sexuales romanos 1 versículo 26 al 27 esto ya lo leímos en nuestras lecturas diarias por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío Pablo habla duro les dije Pablo no se anda por las ramas Pablo no se anda con cuentos y tú dices eso lo dice la biblia si eso lo dice la biblia eso es palabra de Dios si eso es palabra de Dios eso tiene que ver con la santidad de Dios eso tiene que ver con la santidad de nosotros con la santidad de nosotros porque la biblia dice sed santos porque yo soy santo dice el señor y nosotros tenemos que guardarnos de este tipo de pecados y sabes que este tipo de pecados los condena Pablo tanto ahí en la en la iglesia del primer siglo porque la sociedad estaba podrida pero si te acuerdas años atrás otra sociedad que también estaba podrida era Sodoma y Gomorra y Dios tuvo que enviar fuego del cielo para destruirla porque la homosexualidad y los 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 pecados sexuales eran ya lo que reinaba y gobernaba en esa sociedad podrida y Dios la tuvo que destruir en el tiempo en que está Pablo hablándole a los corintios a los romanos en el imperio romano se veían toda clase de abusos sexuales orgías homosexualismo sodomismo de todo se veía en la cultura romana en el imperio romano y Pablo le tiene que advertir a la iglesia aléjate de todo ese tipo de cosas porque porque ahora tú eres un hijo de Dios ahora tú has nacido de nuevo en Cristo Jesús ahora la imagen del Dios verdadero habita en ti y toda la plenitud del padre es reflejada a través de ti así es que aléjate porque porque el sexo Dios lo hizo puro santo y perfecto para que se manifieste dentro de un matrimonio establecido como él dijo entre un hombre y una mujer y quizás dentro de unos meses o años cuando yo predique de esto me van a apedrear porque ya hay pastores a los que están apedreando condenando y obligándolos en las cortes a que se retracten de predicar de este tipo de cosas pero esta es la palabra de Dios esta es la palabra de Dios y si Dios dice que lo hagamos lo tenemos que hacer y si Dios dice que nos alejemos de ese tipo de cosas nos tenemos que alejar mandamiento número 2 de las cartas del apóstol Pablo evita los excesos evita los excesos Pablo condena no solamente la borrachera sino toda clase de excesos Romanos 13 13 dice andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidias y luego en primera de Corintios 6 11 primera de Corintios 6 11 dice más bien nos escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fíjense bien no te juntes dice con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal que no lo quites no le saques con el tal ni aún comáis ni aún comáis dice en cual me quedé primera de Corintios 5 11 dice no te juntes no te juntes con ninguno de esos no te juntes con ninguno 5 o 6 que dije 5 11 perdón es 5 11 así mira ya con el lente se ve mejor 5 11 ahí los tienes pues este dice con esos ni siquiera te juntes primera de Corintios 6 10 ahora sí 6 10 dice ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios Gálatas 5 21 Gálatas 5 21 envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de los cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios Pablo a través de sus cartas normalmente está dando esta serie de listas y salen más o menos como unas 5 o 6 listas diferentes de todos estos tipos de pecados y Pablo está condenando este tipo de excesos el exceso porque ustedes se dan cuenta por ahí dice Pablo dice que tienen que ser los hombres que pretenden ser este hijos de Dios dicen no dados al mucho vino y todo eso pero tomaban la ocasión inclusive de la santa cena fíjate la iglesia de Corinto inclusive tomaban la ocasión cuando se iba a hacer la santa cena que tomamos aquí con nuestro juguito de uva muy muy cómodos acá ellos lo ocupaban como un exceso y se emborrachaban en la santa cena decía de hecho me otro vasito de rudy échale más pero eso era del del bueno verdad otro poquito mi rudy para consagrar y se ponían unas borracheras mano la iglesia de Corinto y Pablo los tiene que regañar y dice esto es un asunto solemne esto es un asunto de santidad estamos recordando la muerte de Jesús no es para que ustedes se emborrachen de esa manera Pablo condena los excesos todo lo que tiene que ver en exceso hermanos es malo es malo no tenemos que andar en excesos mandamiento número 3 número 3 evita los pecados de la lengua y no habla de la lengua la veracruzana esa no es pecado ese es un manjar evita los pecados de la lengua palabras indecentes chistes rojos albures necedades maledicencias calumnias injurias detracciones murmuraciones blasfemias insultos vituperios con eso solo seguimos colosenses 3 8 colosenses 3 8 pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia y fíjate lo que dice ahí colosenses 3 8 palabras deshonestas de vuestra boca palabras dice aquí torpes híjole cuántas se nos salen a la semana oigan cuántas semanas cuántas palabras torpes aventamos cuántas palabras porque el que iba enfrente se cruzó sin poner el señalamiento y le dices que Dios te bendiga hermano pásale verdad se te cruzan así nada más y señor gracias por la vida de mi hermano que va ahí enfrente cuántas palabras deshonestas te cambian el horario en el trabajo tu jefe dice hoy resulta que ibas a descansar no descansas hoy trabajas gracias te bendigo jefecito mío gracias cuántas veces se nos salen palabras deshonestas se nos salen maldiciones se nos salen palabras torpes vituperios hablamos bien o mal de una persona y hablamos cosas a veces negativas de de las personas dice palabras deshonestas de vuestra boca segunda de corintios 12 20 en la misma lista que vimos hace rato segunda de corintios 12 20 pues me temo dice pablo me temo fíjense cómo les habla a los corintios me temo que cuando yo llegue no los voy a encontrar tal como yo quiero dice y yo se ha hallado de vosotros cual no queréis es decir aguas les dice pablo híjole qué bueno que pablo ya esté en el cielo mano porque pablo tuviera que venir y nos manda un recadito de estos dice voy a ir dice a verlos y estoy seguro que no los voy a encontrar como yo quiero y ustedes les dice pablo no me van a ver a mí como me quieren ver dice voy para allá preparen un lugarcito porque voy a llegar todos los hermanos de corintios temblando porque venía el apóstol y el apóstol se los ponía pintos y barridos dice ahí en segunda de corintios 12 20 que haya entre vosotros contiendas envidias iras divisiones y entonces dice maledicencias murmuraciones soberbias y desórdenes pecados de la lengua murmuraciones maledicencias pablo se había enterado cómo se enteró quién sabe no había facebook pero pablo se enteraba de todo lo que posteaban los de corinto le llegaba yo no sé quién era el hermano face que iba y venía en caballo estaba en la iglesia y tomaba nota cristino dijo esto el benji dijo jesica ahorita vengo hermanos y sale corriendo el facebook en burro hermano pablo acá está el facebook de hoy y empieza a leer pablo y dice voy a irlos a ver dice pero no quieren verme cómo voy a llegar con ustedes porque ya me enteré de todo lo que están haciendo cómo se enteraba no sé pero se enteraba el espíritu yo creo que le revelaba verdad más eficaz que el facebook el espíritu santo te revela y les iba mal a los hermanos evitemos los pecados de la lengua número cuatro número cuatro mandamiento número cuatro de las cartas apostólicas también todavía no se me marean todavía evita el egoísmo número cuatro evita el egoísmo pablo condena el egoísmo manifestado como desprecio a los derechos de los demás lo que era la soberbia las divisiones las contenciones romanos uno uno treinta dice murmuradores detractores aborrecedores de dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres se quedaron los adolescentes se quedaron los adolescentes verdad hoy no más por preguntar digo hay otra vez romanos uno treinta murmuradores detractores aborrecedores de dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres tan gruesa la lista todo eso tiene que ver con egoísmo todo eso tiene que ver con egoísmo el egoísmo no nada más es decir no no te presto eso no es egoísmo nada más cuando tú le inventas males a otros para quedar tu bien es egoísmo solamente estás viendo por ti mismo cuando desobedeces a tus padres muchachos y muchachas cuando desobedecen a los padres eso es egoísmo porque quieren solamente hacer su voluntad y no están viendo por el bien de la familia ni por lo que los papás están queriendo hacer por ustedes cuando empezamos a ser soberbios eso es egoísmo cuando somos altivos todo eso es egoísmo y Pablo está diciendo eviten caer en todo ese tipo de cosas que les llevan a ser egoístas la persona egoísta se centra solamente en sí misma y lo único que le importa es quedar bien y satisfacer sus propias necesidades pero no le interesa ayudar a los demás filipenses 2 3 filipenses 2 3 nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo este es el antídoto para el egoísmo no hagas nada por pleito no hagas nada para presumir no hagas nada para sentirte superior antes bien dice hazlo con humildad y estímate inferior a los demás esa es la mejor respuesta la mejor forma de quitar el egoísmo considerate tú inferior a los demás número 5 de pablo todavía estamos en los 10 mandamientos de los apóstoles estamos con el de pablo evita los pecados antisociales evita los pecados antisociales cuáles son aquellos que te aíslan de la gente que te rodea tales como la ira la contienda los celos las enemistades los pleitos la envidia el engaño la maldad todas esas actitudes todas esas conductas te aíslan de la gente te hacen a un lado de la gente cuando tú eres iracundo la gente se hace un lado de ti dice no yo mejor ni me meto con este le dicen la latita de gasolina le acercan un serillito y prende oye oye que no no nomás que yo oigo y que nomás nomás checando nomás checando el audio Gálatas 5 19 y 20 en esta lista en esta lista otra vez pablo empieza a decir manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías que ya lo vimos en el primer mandamiento y después dice enemistades es decir que te pelees con tus cuates enemistades era tu amigo y ahora ya no es tu amigo primero si eres muy mi amiguito y después ya no eres mi amiguito te borro del face ya no te quiero pum te bloqueo cortalas enemistades pleitos celos ay ese si lo ponen a orar y a mi no me ponen yo si se cantar y a mi ni me invitan a cantar celos iras contiendas disensiones herejías romanos 1 29 fíjate como habla aquí pablo en romanos 1 29 estando dice atestados de toda injusticia y vuelve a hablar fornicación perversidad avaricia maldad y después dice llenos de envidia homicidios contiendas engaños y malignidades cuantas actitudes cuantas cosas con las que nosotros ofendemos constantemente la santidad de Dios cuantas cositas de todas estas listas que hemos estado viendo de pronto ofenden la santidad de Dios cuantas de estas cosas a veces son las que diferencian o se hace la diferencia entre el hombre espiritual que queremos ser y el hombre carnal que a veces es lo que somos porque muchas de estas cosas se filtran en nuestra vida y estamos tratando de ser el hombre espiritual pero de pronto las cosas carnales nos empiezan a ganar muchas de estas actitudes pecados antisociales nos alejan de la sociedad cuando tu conoces es una persona que ya tiene fama de que es chismoso de que es chismosa de que es argüendera contenciosa pleitista te haces a un lado se alejan de ti pues yo no para que me meto mira para que hago amistad con el si ya se que todo lo que le platique al ratito anda por acá por allá y este es un chismadero por todos lados entonces mejor me alejo de el ese es un pecado es pecado dejar que hacer que la gente se aleje de nosotros Dios nos llamó a hacer luz en medio de las tinieblas Dios nos llamó a que estuviéramos con la gente para poder ayudar a la gente pero si nosotros tenemos esa fama entonces nos alejamos de la gente y ya no podemos compartir lo que Cristo ha hecho en nosotros se entiende esto si ya andan como mareados bueno les prometo que ya no les vuelvo a traer temas de estos así tan picudos vámonos número 6 vámonos con el apóstol Santiago del apóstol Santiago vamos a aprender dos mandamientos del apóstol Santiago vamos con dos dos mandamientos el primero que nos enseña Santiago Santiago repite varios de estos que ya vimos con Pablo así es que no lo vamos a repetir si nos pusiéramos a analizar uno por uno hermano nos llevamos todo el año así es que solamente vamos a ver algunos Santiago 1 22 un mandamiento muy importante Santiago 1 22 pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a nosotros mismos tenemos que ser hacedores de la palabra todo lo que venimos a escuchar aquí todo lo que hablamos acá todo lo que estamos leyendo en la palabra de Dios todo lo que estamos escuchando cada vez que nos reunimos a compartir el evangelio de Jesucristo tenemos que ponerlo en práctica tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios esa es la diferencia de lo que vivíamos antes que íbamos y por ahí me decía José hace rato nos entraba por acá y nos salía por allá pues sí porque así era antes íbamos solamente por cumplir a escuchar una liturgia a escuchar una misa o escuchar un culto un servicio pero solamente nos entraba por un lado y nos salía por el otro y dice Santiago que tenemos que ser hacedores de la palabra si Dios nos está hablando todo esto a lo largo de estos domingos tenemos que empezarlo a poner en práctica dice porque de otra manera si solamente lo estás escuchando te estás engañando a ti mismo te estás engañando a ti mismo y perdimos el tiempo aquí más valía estar en la casa viendo ahí el fútbol ahorita que solicito una carnita asada uy no es mala idea una carnita asada necesito desayunar más si me estoy predicando no estoy pensando en comida no está mi esposa no lo oyó bueno iba a decir que tengo oído pero no está necesito unos huevitos acá más rancheritos con frijolitos ya no voy a hablar de comida número 7 mandamiento número 7 Santiago nos da dos el primero tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores el segundo Santiago habla mucho y hace mucho énfasis de que la fe sin obras es muerta la fe sin obras es muerta Santiago 2 26 y este tema este tema específicamente es muy controversial muy complicado hay teólogos que han dicho inclusive que hay que quitar a Santiago de la Biblia que porque Santiago está hablando de que las obras y que nosotros estamos hablando de que es por gracia la salvación y es cierto no tiene nada de difícil esto la salvación para nosotros es por gracia por gracia de Dios porque por gracia soy salvos y esto no de vosotros pues es don de Dios ¿verdad? y después Pablo también dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo es decir la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús nada más pero una vez que tienes fe una vez que ya eres cristiano una vez que ya naciste de nuevo muéstrame entonces el fruto de tu salvación déjame ver las obras que producen esa fe en ti porque hay mucha gente que llegó a las iglesias y mucha gente en campañas evangelísticas y demás que se les pidió que repitieran una oración y la gente quizás repitió la oración y nunca más los volvimos a ver y muchos dicen bueno por lo menos fue salvo si no hay evidencia de tu salvación quien sabe que pasó ahí a lo mejor fue la emoción del momento a lo mejor nomás estaba contento estaba pasando por una situación difícil y se emocionó pero después pasó como la semilla junto al camino verdad que cayó donde había poquita tierra pero inmediatamente los afanes del mundo dice la secaron y le echaron a perder si no tenemos fruto hermanos en nuestras vidas como cristianos no podemos manifestar y decir que tenemos fe en Cristo Jesús Jesucristo mismo dijo por sus frutos los conoceréis y ya la raíz está pues el hacha está puesta a la raíz de los árboles dice todo árbol que no de buen fruto es cortado y echado en el fuego nosotros fuimos llamados a dar fruto del Señor nosotros fuimos llamados a ser testimonio ejemplo de lo que Cristo hizo en nuestra vida cuál es el fruto del Espíritu amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y templanza en esas en esas nueve partes del fruto del Espíritu podemos quitar todo esto de lo que estamos hablando Santiago habla muy fuerte acerca de esto dice la fe sin obras es muerta y no quiere decir que tenemos que hacer obras para ganarnos el reino de Dios no quiere decir que tenemos que andar vendiendo los sábados con nuestro trajecito andar vendiendo atalayas de puerta en puerta para ganarnos la salvación como dice otra iglesia nosotros somos salvos por fe en Cristo Jesús y porque soy salvo entonces predico a Jesucristo porque tengo el amor de Dios en mi vida lo comparto con otra persona pero yo no estoy predicándoles aquí para ganarme el cielo el cielo ya me lo gané el cielo lo ganó Cristo en esa cruz el cielo ya lo tengo asegurado porque el fue el que pagó el precio de mi salvación y ahora por gratitud a el y por fruto de el es que predicamos la palabra y le compartimos a la gente lo hermoso que es vivir en el reino de Dios pero es una consecuencia el fruto del el fruto del que habla las obras de las que habla Santiago son una consecuencia de lo que ya sucedió en tu vida entonces Santiago nos deja dos mandamientos no seamos oidores solamente de la palabra sino también hacedores y la fe tiene que venir acompañada de fruto espiritual del apóstol Pedro vamos a sacar el número 8 del apóstol Pedro vamos a sacar el número 8 Pedro también tiene infinidad de mandamientos infinidad de enseñanzas en sus dos cartas que podríamos pasar meses estudiando pero solamente vamos a sacar un mandamiento del apóstol Pedro primera de Pedro 2 versículos del 13 al 17 primera de Pedro 2 del 13 al 17 dice por causa del Señor someteos a toda institución humana ya sea al rey como a superior ya a los gobernantes a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo malo sino como siervos de Dios honrad a todos amad a los hermanos temed a Dios honrad al rey Pedro nos dice obedece a las autoridades mandamiento número 8 de las cartas epistolares o de las cartas apostolares de las cartas de los apóstoles primera de Pedro obedece y sométete a las autoridades que difícil es obedecer la ley a veces en este país nos obligan a obedecer la ley verdad porque ya sabemos que las multas y los tickets híjole salen caritos verdad salen caritos y vas en tu carro y vienes 50 y de pronto te saluda el de las lucecitas rojas que tal se te acerca y que se siente obedece la ley dice 50 50 me estoy predicando a mi mismo no le estoy hablando a ustedes me estoy hablando dice 70 70 no esperes a que la mujer te diga bájale no yo me estoy predicando a mi mismo Rosy trae un velocímetro integrado porque va volteando para acá vas más de 70 ni siquiera está viendo el de este a veces hasta le he puesto así disimuladamente le pongo algo aquí así para que no se vea bájale o sea ya trae un las mujeres por lo general traen un algo ahí yo no sé algo raro ahí más ni cuenta obedece la ley obedece lo que dice la ley si dice no tires basura no tires basura si dice haz esto haz esto donde dice apaga el celular apaga el celular donde diga tienes que ir por acá vete por allá tenemos que obedecer la ley porque dice Dios que la ley las autoridades están puestas por Dios y tú dices a poca gobernadores lo puso Dios no pero yo fui a votar Dios sabe a quien pone y a quien no pone y nosotros como hijos de Dios confiamos en que nuestras autoridades están puestas por Dios y confiamos que aún esa policía que nos da miedo y que le tenemos temor y que a veces dios ay esos están puestos por Dios pero es que somos muy injustos ese no es asunto nuestro Dios les puso en un cargo de autoridad y Dios les va a tomar cuentas aunque ellos no sepan y ni se imaginen Dios les va a tomar cuentas a ellos y a los jueces y a los magistrados y a los persecutors como se llaman los este fiscales a toda esa gente que está en autoridad Dios les va a tomar cuentas Dios les va a pedir cuentas porque Dios los puso para hacer justicia en la sociedad y Dios está al tanto de lo que sucede en la justicia y nosotros estamos orando y hay mucho pueblo de Dios orando en este país para que este año por fin se nos haga justicia porque porque estamos viviendo bajo una ley injusta Dios dice sométete a la ley obedece la ley la única manera cuando Dios permite que se desobedezca la ley del hombre es cuando te mandan hacer algo contrario a la voluntad de Dios algo que quebrante el mandamiento de Dios entonces es la única manera que el cristiano tiene el derecho legítimo dado por Dios de desobedecer esa ley se entiende Dios no dijo no te fijes yo te doy chance que vayas a 90 no si la ley dice 70 70 en ningún momento Dios dice free speed no no hay tal cosa en la Biblia el Pablo por ahí rápido en su caballo mano mira le tumbó la luz y lo tiró si hubiera ido más despacito la luz hubiera pasado enfrente de él no no es cierto que elegía estoy diciendo Dios puso las autoridades y Pedro nos recomienda entre muchas cosas Pedro recomienda sometanse a las autoridades obedezcan a la ley amen a los hermanos teman a Dios dice el asunto de obedecer la ley hermanos es asunto de temor a Dios cuando tú obedeces la ley estás demostrando que tienes temor de Dios que quieres obedecer a Dios y dice honra al rey y quiero que sepas que el rey al que se refiere Pedro cuando Pedro está escribiendo por ahí del año 60 más o menos eran reyes que los traían perseguidos eran reyes malos eran reyes despiadados eran reyes carniceros eran reyes que no les importaba y no carniceros de que hacían 10 millos para la carne asada de al rato no carniceros de matar gente de despedazar cristianos ese tipo de reyes al que está diciendo Pedro sométete al rey teme al rey honra al rey y los cristianos decían como vamos a honrar ese cuate mano ese acaba de matar a parte de mi familia como lo voy a honrar honralo porque esa es la voluntad de Dios y tú dices como es posible pues honralo al morenito honralo mano pero yo no voté por él no importa honralo honralo porque él es el que está presidiendo ahorita este país quieras o no te guste o no él está puesto en este país y tenemos que orar por él y honrarlo y estar pendientes de él número en qué me quedé nine del escritor de hebreos del escritor de hebreos probablemente Pablo escribió hebreos otros dicen que fue Apolos el que era un predicador muy elocuente muy acá muy 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 chido entonces este hebreos no dice realmente de quién de quién es quien lo escribió puede ser de de Pablo puede ser de Apolos el punto que ahí está hebreos en la biblia y del escritor de hebreos vamos a sacar algo muy importante muy importante hebreos 13 4 honra y respeta tu matrimonio hebreos 13 4 honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios honroso sea en todos el matrimonio respeta y honra tu matrimonio mandamiento número 9 honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mansilla que quiere decir mansilla así contra su voluntad sin violencia sin que hayas hecho algo malo sin que hayas este cometido adulterios cosas así está hablando de que tenemos que ser que honrar nuestros matrimonios cuidar nuestros matrimonios otra vez es la misma la misma petición de parte del escritor de Hebreos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis está hablando de familias la Biblia todo el tiempo está hablando de matrimonios está hablando del hombre de la mujer de la familia de los hijos porque porque ese era el plan original de Dios allá en el huerto del Edén con Adán y con Eva pero decidimos obedecer a la serpiente y decidimos desviar nuestro camino y nos fuimos por otro lado y toda la Biblia viene siempre diciendo que lo más importante para el ser humano es su familia y por eso nosotros aquí en esta congregación hablamos todo el tiempo y estamos ministrando mucho acerca de las familias y la importancia que tienen las familias para cada uno de nosotros honroso sea en todos el matrimonio y como les dije en esta temporada cuando se estaba escribiendo la Biblia lo que menos se honraba era el matrimonio lo que menos se honraba era la gente era la pureza de un matrimonio la gente estaba corrompida la gente estaba pervertida la gente andaba haciendo cosas totalmente alejadas de la voluntad de Dios como ahora también como ahora también de cuantas cosas nos enteramos todos los días cuantas cosas suceden y cuantas cosas nos enteramos de este tipo de pecados matrimonios disueltos con la mayor facilidad matrimonios despedazados con la mayor facilidad honroso sea en todos el matrimonio y el número 10 el número 10 se lo vamos a dejar al apóstol Juan con este mandamiento número 10 vamos a cerrar esta serie de mensajes que hemos estado hablando sobre la ética cristiana sobre nuestros modelos de conducta de comportamiento desde el antiguo testamento desde las tablas dadas a Moisés en el monte Sinaí pasando por todas las enseñanzas de Jesucristo ahí en el sermón del monte de Mateo 5 6 y pasando por todas las enseñanzas de los apóstoles a lo largo de la historia Juan hace un resumen y Juan engloba en un mandamiento lo más hermoso de toda esta enseñanza y lo mejor de la ética cristiana busca la fe y el amor busca la fe y el amor la fe y el amor son la base de toda la ética cristiana primera de Juan 3 23 primera de Juan 3 23 dice y este es su mandamiento el mandamiento de Jesús el mandamiento de Dios este es su mandamiento que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como él nos los ha mandado en este versículo englobamos todo el comportamiento humano cristiano englobamos todo lo que es nuestro código de conducta englobamos todo lo que desde el antiguo testamento Dios ha estado viniendo a decirnos este es el mandamiento que creamos que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo que creamos en el nombre de Jesucristo que creamos que no hay nombre sobre otro nombre que creamos que no hay otro nombre más grande debajo del cielo dado a los hombres más que el de Jesucristo que creamos que en el nombre de Jesucristo somos salvos que en el nombre de Jesucristo tenemos victoria que en el nombre de Jesucristo tenemos salvación que en el nombre de Jesucristo tenemos vida eterna que en el nombre de Jesucristo tenemos vida y vida en abundancia que en el nombre de Jesucristo no tendremos sed jamás que en el nombre de Jesucristo no tendremos falta de ningún bien Que en el nombre de Jesucristo Todo lo que pidierais al Padre pidiendo En su nombre lo recibiréis Ese es mi mandamiento Ese es el mandamiento Que creamos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo Ese es el mandamiento Y como consecuencia Que nos amemos unos a otros Que nos amemos unos a otros Es fácil amarnos Entre cristianos Es fácil amarnos nosotros aquí Que nos llevamos a todo dar Y que somos como una familia Pero es difícil amar a los que Son higaditos verdad Es difícil amar a la gente allá afuera a veces Es difícil amar inclusive Algunas personas de nuestras familias Añadidas Es difícil amar a gente Pero el Señor nos mandó a amar Y este es el mandamiento que Él nos ha dado Que nos amemos unos a otros Como Él nos los ha mandado Nuestro camino hacia el hombre espiritual Nuestro camino hacia el hombre espiritual Quizás esté cercano para algunos O quizás esté un poquito más alejado a otros Pero lo que sí es cierto Es que si Jesús está caminando a nuestro lado Hermanos Si Jesús está caminando a tu lado Vamos a poder llegar a ser ese hombre espiritual Que queremos ser Y todas estas cosas que hemos estado viendo Estas conductas que hemos estado viendo A lo largo de este mes Con algunas estamos batallando Con algunas estamos todavía luchando Pero tomados de la mano de Dios Si creemos que Él es el Hijo de Dios Vamos a poder tener victoria en Jesucristo Y vamos a poder ser mejores cada vez Y se acuerdan que les dije ¿Por qué la iglesia pudo sobrevivir A lo largo de los años de persecución? ¿Por qué el imperio romano Se cansó de perseguir a la iglesia Y mejor adoptó el cristianismo Como una forma de vida? Porque el imperio romano se dio cuenta Que los mejores ciudadanos Que había en todo el imperio Eran aquellos que creían En el nombre de Jesucristo Y que se amaban unos a otros Y que honraban a sus autoridades Y que tenían un modelo De comportamiento diferente Y yo anhelo ver hermanos Anhelo ver Que en esta ciudad de South Bend En Mishawaka Y en toda esta región Puede haber cristianos Que estén como lucecitas por todos lados Y que de pronto la gente diga ¿Qué está pasando en aquella ciudad? ¿Por qué esa comunidad Está siendo tan bendecida? ¿Por qué esa comunidad Le están pasando cosas tan buenas? ¿Por qué? Porque la comunidad hispana Ha creído que Jesucristo Es el Hijo de Dios Y lo manifestamos en nuestra vida Y lo manifestamos en nuestro diario vivir Y los muchachos lo manifiestan En las escuelas Y los muchachos empiezan a ver En sus escuelas Que las cosas son diferentes Y los muchachos los empiezan a ver A ellos y dicen ¿Por qué ellos no hacen esto? ¿Por qué ellos no hacen drogas? ¿Por qué ellos no andan metidos en esto? ¿Por qué las muchachas No andan buscando solamente Tener sexo con quien sea? ¿Por qué? Porque son hijos de Dios Y porque ellos han decidido creer Que Jesucristo es el Hijo de Dios Y nuestro modelo de conducta Nuestro comportamiento es diferente Cuando la gente, cuando la gente vea matrimonios Y digan Yo quiero ser como uno de esos matrimonios Yo quiero ser como una de esas parejas Y aquí hay personas ahorita Que están aquí por causa de la influencia De esa cena de matrimonios Donde fueron y vieron y dijeron Esto es diferente de lo que yo había vivido Esto es diferente de lo que yo había experimentado Aquí está pasando algo diferente Y yo lo quiero Y gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Porque solamente Jesucristo puede hacer el cambio Solamente Jesucristo puede transformarnos Vamos a orar Vamos a darle gracias a Dios Yo sé que estos temas son difíciles hermanos Yo sé que son complicadillos Yo sé que son demasiados versículos No son leche como dice Pablo Son un poquito de De vianda como dice Pablo Es un poquito más Y de veras los animo a que Lo vuelvan a escuchar Vuelvan a escuchar estos mensajes Y cada vez que los escuchen Van a ir aprendiendo cosas nuevas Que a veces se nos pasan así de rápido Cuando nada más se predican Estudienlos Estudienlos Los resúmenes están en los boletines Y las pláticas las tiene Uciel Nuestra vida tiene que ser Nuestra vida tiene que ser diferente Nuestra vida tiene que Que reflejar realmente Que Cristo vive en nosotros Que Cristo ha hecho un cambio en nosotros Eso es lo que hace que el mundo Le den ganas de ser cristiano No es Ah que bonito cantan Mira que suave le van O como alguien dijo Van ahí porque ahí les dan dinero No no es cierto Al contrario Venimos a dar dinero verdad Venimos a dar nuestras ofrendas Y nuestros diezmos Como gratitud Por lo que Dios ha hecho En nuestras vidas Lo que hace Que el cristianismo crezca Es el testimonio De los cristianos No es el pastor No es que bien predica el pastor O no es que bien canta El grupo de alabanza Lo que va a hacer La diferencia en nuestra iglesia Va a ser el testimonio De cada uno de nosotros Allá afuera Cuando la gente pregunte Oye porque eres diferente Porque hay cosas diferentes En tu vida Porque estás feliz Porque tu matrimonio Se ve contento Porque tu esposo Está contento Porque tu esposa Está contento Porque tus hijos No dicen groserías Porque tus hijos No están metidos En esas cosas Porque Porque hemos decidido Creer en el nombre Del hijo de Dios Jesucristo Y el ha venido A operar un cambio En nosotros Hemos nacido de nuevo Hemos nacido de nuevo Dale gracias a Dios Cierra tus ojos Cierra tus ojos Y dale gracias a Dios Dale gracias a Dios Mientras El grupo de alabanza Ministra un canto Cierra tus ojos Y no cantes ahorita No canten ustedes aquí Cante solamente el grupo Que cante solamente el grupo De alabanza Toda la iglesia Orando por favor Orando Esto es importante Esto es importante Cuando el Señor Empieza a hablar A tu corazón Cuando el Señor Empieza a hablar A tu vida Cuando el Señor Empieza a hablar Ahí en la quietud De tu mente Cuántas cosas Hay que tenemos que cambiar Todavía Cuántas de estas conductas De estas actitudes Todavía hay que cambiar ¿Qué tantos somos todavía Cristianos carnales? ¿Cuánto nos falta para llenar A la medida de varón perfecto De esta cura En el venido de Cristo? Es un buen momento Para que le pidas Perdón a Dios Primeramente Por todas aquellas Conductas Aunque le has ofendido A Él Primeramente Dile Señor Perdona Perdona Ahora que me reflejo En la palabra tuya Ahora que escucho Todo esto Señor Me doy cuenta Como el Hijo Pláneo Me doy cuenta De que he pecado Contra el cielo Y contra ti Y que ya no soy Dicto de ser llamado Tu Hijo Pero gracias Señor Gracias Señor Por el sacrificio De Cristo Jesús Gracias Porque esa sangre preciosa Me limpia Esa sangre preciosa Renueva mi vida Renueva mi espíritu Renueva mi espíritu En el nombre de Jesús Deja que el Espíritu Santo Renueve mi corazón Deja que el Espíritu Santo De Dios Renueve tu vida En este momento El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es mi libertad Que el Espíritu Santo En este momento Que el Espíritu Santo Acerca bien Te quiero ver Y en tus brazos Que las yo me No me traeré 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 Aumenta mi fe Confesamos nuestro pecado delante de Él Hasta crecer Quiero tocar tu dolor Acercame Te quiero ver Y en tus brazos Quiero soñar Aumenta mi fe Hasta crecer Quiero tocar tu gloria y poder Acercame Te quiero ver Y en tus brazos Te quiero es conmigo Aumenta mi fe 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 Aumenta mi fe